¡Hola hola! Bienvenidos a todos, en este vídeo te diremos cómo ganar estos lindos objetos gratis para tu avatar en Roblox. Pero antes quería invitarlos a que se suscriban al canal si no lo has hecho y que active la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Primero les voy a mostrar los UGCs que se encuentran en esta maquinita y como vemos ya tenemos dos UGCs más. Desde el último vídeo que hicimos tenemos la coronita, lo que debemos hacer para ganar esta coronita es romper 750 vallas. Y para ganar el cabello solo debemos estar por 45 minutos. Estas son las copias disponibles y todavía tenemos también el cabello azul con rosa con más de 10.000 copias. Empecemos con la corona. La misión de la corona es romper vallas. Así que nos venimos a un lugar de estos. Por supuesto equipamos primero las mascotas y que ya nos ayuden rompiendo las vallas. Cuando ya tengan las 750 vallas pueden volver a la maquinita y venir a reclamar el UGC. El cabello rubio se gana estando 45 minutos jugando. Muy muy fácil. Y el cabello rosa con azul es desbloqueando el área que ven aquí. Y les voy a mostrar cuál es el área que deben desbloquear por si no han visto el otro vídeo. Y es esta de aquí. Debemos destapar 60 huevos y los compramos en una maquinita así como esta. Aquí no me alcanza. Bueno, debo recoger más vallas para poder comprar más huevos. Cuando ya tengan las misiones cumplidas vienen aquí y reclaman el UGC. Por ejemplo yo aquí ya tengo para reclamar el primer UGC. Es todo en este vídeo. Espero puedan obtener los ítems. Déjame en comentarios qué UGC le gustó más. A mí me gustó más la coronita. Bueno, los tres. Dale like a mi vídeo y los espero en el próximo. Chao, chao.